¿Y qué voy a hacer? Sin tu amor, arañando a mi soledad Que en silencios te llamaba Y ahora se ha puesto a llorar Por culpa de tus miradas Ya no se quieren callar ¿Y qué voy a hacer? Con tu amor Allá lejos donde estás vos ¿Qué hago con mi amor en pangón? ¿Y qué hago con mi canción? Se la canto a mis vecinos Pa' que se enojen con vos ¿Y quién me manda a hacer zambitas? Pa' un amor que es solo un dolor Si la he visto un par de veces Ya la he vuelto canción ¿Cómo será si es que la beso? La vuelvo mi universo Que voy a cantar Si te vas De mi pago Hoy me encontrás Se va a aflojar mi guitarra Mis ojos se han de mojar Si vuelvo a verte un día de estos Se apaga mi soledad Si me encontrás Si me encontrás Vos también Vas a sentir Un comezón En el pecho Y mi mirada Quizás sea tu canción Si me canso Si me canso de esperarte Voy a ir a buscarte yo ¿Y quién me manda a hacer zambitas? Pa' un amor que es solo un dolor Si la he visto un par de veces Y ya la he vuelto canción ¿Cómo será si es que la beso? La vuelvo mi universo Si me acompañás Si me encontrás No me manda a hacer zambita Yo le agradecería 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 Y yo le agradecería el desvelo y alegre voy camino a tu encuentro, trasnochado voy por el aire, sale el sol queriendo llevarme a la ciudad que habita mi madre. Crea inspiración mi silencio, muere la razón sin un tiempo y la ilusión es un sufrimiento, no quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo, de amor regar la tierra y el cielo. Quizás me despierte en un mundo, donde no exagere el segundo, a donde estén mis sueños profundos. Brillo en el rincón más extraño de la impronta flor de mis años, ¿y a dónde voy? Llevando mis manos. Voy llegando tras la distancia, llenarme entero de magia, en el lugar que aguardan mis ansias, no quisiera ser un lamento, ni andar envuelto en el tiempo, de amor regar la tierra y el cielo. Por otra gina, en el cerro, yo soy arribeño y soy arribeño. Medio vagual. Ando borrando caminos, soy pumaladino que no han de encontrar. Buscan mi rastro los hombres, y el monte me esconde, soy sombra no más. Barreando un ato de ovejas, derrama mi quena un viejo sentir. Y en su quejido yacente, se le hace a la gente que llora un crespi. Y si le escucha a mi chola, yo sé que ella llora por verme venir. Voy a llorar la vida, me mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del moya. Y voz deshacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Tengo un quinchagua al poniente, y un catre caliente, para compartir. Y un par de mulas lunancas, por si que a las ancas no quieras subir. Capaz que bajo del poncho, milita y te escondo si dices que sí. Soy tu barrón de tormenta, si el vino me alienta y en vez de pelear, golpeo mi bombo sin asco, tropel de guanacos los parches me dan. Y me apacigo en el diablo, que me anda rondando si salgo a tomar. Voy a llorar la vida, me mingo a la tierra para acompañar. Caja pellejo de cabra, parida en las sabras de atrás del moya. Y voz deshacha manera, para los que quieran sentirme cantar. Se despelleja el sol, su lumbre horizontal. En mi llevo la cruz de nuestro furtivo caso Del día pendular, cuelga su rostro Vestigio de su andalos rondándome las mañanas El ocre de tu piel, serena libertad Te escurres hacia el sur al verde profundo que amas Y no te puedo ver, la noche entró en la luz Esperaré el regreso de tu cadencia hacia el alba Un gozo andar veloz al filo de una flor Tu voz en la pelumbra de los obrajes me llama Frutal y aguda ardió la llamarada gris Y nunca más volvió herida que me desangra Me voy y diré que amé, que llevo en mi la cruz La sombra del que soy, oscura se hará vida Ya no te puedo ver, la noche entró en la luz Esperaré el regreso de tu cadencia hacia el alba Oh, 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 oh Bajo esta sombra en el patio canta mi alma Brota la magia de su dolida guitarra Silban los vientos estremecidos recuerdos Verde del monte que ha florecido en su vuelo Lloran con ciencia los que te vieron buscando Dicha y cariño para entregarla cantando Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras te espero por los caminos del tiempo Ya está tu cielo de fiesta por tu llegada Padre y amigo, bohemio de noches largas Si abre un destello es tu mirada que guardo De aquellos tiempos cuando reía jugando Ya no he de verte pero te llevo presente Llevo tu nombre hasta que llegue la muerte Hasta que un día nos encontremos de nuevo Mientras te espero por los caminos del tiempo Quiero fundirme en ausencias y en sombras de noches negras Que enlutan dolidas penas Para endulzarlas con estrellas Y embriagarlas con brillos y resucitar Contempla el paso a lo lejos De harapos desvencijados Parecen que son traiciones Infundios que me han dejado Vienen con el castigo que Dios les pagó Mientras aquí van mis sueños Y mis virtudes apenas Bandadas que enrumpe el viento Y destinos que no llegan Una nube me ha dicho que van a llegar Quizás mis versos no digan Todo lo que el alma piensa Quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera Preludiando sus notas me invita a callar No hay un viento ni una estrella Que no haya estado presente Cuando tu piel y ese beso Me hizo temblar que en mi mente Aún perdura ese aroma Y ese gusto a miel Ayeres son las semillas Mañanas son las cosechas El presente es planta fértil Si no se riega se seca Si mañanas con fruto El ayer fracasó Cuando me alcancen los años Cuando me alcancen los años Estarás vos chacarera Acompañando mis días Tal vez solo tú comprendas Esa voz de la tierra Que me hizo cantor Quizás mis versos no digan Todo lo que el alma piensa Quizás tan solo lo sepa esta doble chacarera Preludiando sus notas me invita a callar Llueve sobre los cerros Llueve sobre mi alma Llueve sobre la noche Donde descansan mis sueños Llueve sobre los cerros Llueve sobre mi alma Llueve sobre el camino Que va de casa hasta el pueblo Vuelvo a andar en soledad En el silencio más profundo de mi ser Vuelvo a renacer en paz Tu corazón viene a abrazarme en la canción Y las estrellas se dibujan Y la noche es una fiesta Donde agonizan las tristezas Si es que está la luna llena Y las estrellas se dibujan Y la noche es una fiesta Donde agonizan las tristezas Si es que está la luna llena Y la noche es una fiesta Y la noche es una fiesta Y la noche es una fiesta Llueve sobre mi alma Llueve sobre la noche Donde descansan mis sueños Buscaré en esta inmensidad Con mi guitarra, con mi pena y con mi voz El paisaje de mi infancia, esos recuerdos que besan mi corazón Y las estrellas se dibujan, y la noche es una fiesta Donde agonizan las tristezas, y es que está la luna llena Y las estrellas se dibujan, y la noche es una fiesta Donde agonizan las tristezas, y es que está la luna llena Llueve sobre los cerros, llueve sobre mi alma Llueve sobre la noche, donde descansan mis sueños El viejo río que va, cruzando el atardecer Como un gran camalo tal, lleva la balsa, su loco va y ven Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo De corrientes vengo yo Barranqueras ya se ven Y en la costa un acordeón Gimiendo va su lento chamamé Rumbo a la cosecha, cosechero yo me iré Y entre copos blancos mi esperanza cantaré Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón La tierra del chaco que brachera y montarás Prenderá en mi sangre con un ronco sapucay Y será en el surco mi sombrero Bajo el sol faro de luz Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo Algodón que se va, que se va, que se va Plata blanda, mojada, de luna y sudor Un ranchito borracho de sueños Y amor quiero yo Quiero yo, quiero yo Voy procurándome serme en el viento Para sentirme tan libre y tan cierto Soy apenas un pecado Que transforma las hojas en árbol Soy tan solo un libro viejo Amarillento en los años Amarillento en los años me he vuelto Solo tus ojos me llevan ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando silbar los caminos De las promesas del viento y del vino Vuelvo siempre con la lluvia A reencarnarme otra vez en tu olvido Es invierno y hace frío Solo el milagro de tu alma es mi abrigo Solo tus ojos me llevan ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Voy procurando romper el silencio Del milenario sepulcro del bien Brota diáfana en el cuero La melodía que entonan los pueblos Con la luna voy pariendo Las serenatas que esconden mis sueños Solo tus ojos me llevan ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad Solo tus ojos me llevan ese lugar Donde los cuerpos transpiran la libertad 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 Donde la libertad Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo que será Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad Trataré en el tiempo de encontrar la calma y claridad Porque hoy los recuerdos disparan Me acribillan sin tener compasión y mi canto se desangra Me acribillan sin tener compasión y mi canto se desangra Luna que he nombrado tantas veces, cúrame esta voz con tu halo transparente Préstame tu manto para aliviar y tapar así este llanto Préstame tu manto para aliviar y tapar así este llanto Estoy más cerca de nada y tan lejos de todo que será Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad Estas cuerdas saben de mi pasión, de mi amor, dolor y soledad Estas cuerdas saben de mi pasión, 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 del amor y soledad Canto del alma, voz dolida de pueblo Penas de penas, piel de los sufrimientos Remanso del corazón, vivos recuerdos Y la distancia hace grieta en tu pecho Para aliviarte buscarás un consuelo Y escucharás el son de un canto fresco Hay un momento en que la vida nos guida Nos lleva lejos, donde ahora caminas Solo en tu corazón quedó encendida Es la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Desde el olvido y la misma nostalgia Nacen las venas esa triste añoranza De regresar otra vez a tus mañanas Tal vez la brisa me traiga los aromas Del monte espeso, de la dulce algarroba Que siempre los guardaré en mi memoria En las bandadas se remontan mis sueños De acariciarte Santiago del Estero Y sentir que estoy vivo en tu sendero Es la chacarera, la voz del que se ha ido Del que se queda, del abrazo perdido Grito y luz de la tierra en los caminos Para que escuche el que siente Como yo siento a mi tierra Es un violín su silencio Tiene en donde sus estrellas Y en la noche un sentimiento Con perfume de chacarera Una copla entristecida Es la vida, la en el monte Tiene una ilusión y espera Junto al despertar del hombre Y también en su silencio Preguntas que nadie responde Y voy mirando la vida Como muestra sus verdades La soberbia del humano La inocencia en el paisano La pucha como me duele Los callos que tiene en sus manos Te agradezco tierra madre Las cosas que mi alma siente Por darme la chacarera Y por el corazón de su gente Rememoro dulcemente Ayeres que me hacen falta Porque tengo bien presente Porque tengo bien presente Las manos que me acunaban Que aún guardan la ternura Y el amor que las arrullaba Mi tierra sigue latiendo Si vieras cuánto me asombra Por madre es tan generosa Por lejos la más hermosa Y en las manos de mis hijos Le he visto jugar tan dichosa Que más quieres que te ofrezcan Parece que preguntaran Con sus brazos hacia el cielo Ay si la lluvia bajara La pucha si lo pudiera Ser el río que la regara Te agradezco tierra madre Las cosas que mi alma siente Por darme la chacarera Por el corazón de su gente Pintado de sol y luna De echadito de estrellas Lindos son en mis pagos Esos patios de tierra Patio cara de viejo Donde tendía mi mamá El pan que la batea Lavando lo ganaba Y pa' los carnavales Con puente y chacareras Embarrando chinitas Armábamos trincheras Chacareras de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyurios Son patios de Santiago Segundita nomás Que siga la fiesta Si estas chamuscadoras De hombres, bichos y plantas En patios arbolados Se hacen agua y tinaja Se hacen agua y tinaja Se ha rebebido estrellas Que a mis vasos bajaban En las noches de amigos Patio, copla y guitarra Tucuz, tucuz, tucuz Alumbra Las noches de conciertos De grillos robadores En los patios desiertos Chacareras de tierra Luna color de chango Sol lleno de coyurios Son patios de Santiago Sol lleno de coyurios Sol lleno de coyurios Yatlán Concierto